Son, son, manías de los cantantes Son, son, manías para cantar Son, 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 manías de los cantantes Son, 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 manías para cantar Para componer un son se necesita un motivo Con un tema constructivo allí ponerle inspiración Es como hacer un sazón con todos los ingredientes Ahí tienes que ser pacientes porque si no se te va la mano Son, son, manías de los cantantes Son, son, manías para cantar Son, 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 manías de los cantantes Son, 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 manías para cantar Si alguien me pide que cante Me vuelvo cavilador Porque pienso que el cantor debe cantar Cuando algo siente A mí me gusta cantar Cuando algo me quema el pecho Pero no puedo cantar Ay, si no me lo pide el cuerpo Son, 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 manías de los cantantes Son, son, manías para cantar Son, 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 manías de los cantantes Son, 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 manías para cantar Al cantero hay que medirle El tiempo que va a durar Hay que dejarlo volar Y escucharlo calladito Molestarlo es un delito Que usted no puede pagar Se queda usted sentadito Ay, calladito y quietecito Ay, son, son Manías de los cantantes Ay, son, son Manías para cantar Ay, son, y son, y son Y son manías de los cantantes Ay, son, y son, y son Y son manías para cantar Son, y son, y son Y son manías de los cantantes Ay, son, y son, y son Y son manías para cantar Son, y son, y son Y son manías de los cantantes Son, y son, y son, y son manías para cantar Son, y son, y son, y son manías de los cantantes Son, y son, y son, y son manías para cantar Son, y son, y son, y son manías de los cantantes